Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la reseña finalmente del Gentleman Society eau de Profum de Givenchy. Bueno, el último lanzamiento de este año 2023, la nueva fragancia que nos viene a traer la marca, que bueno, en este caso está bajo la nariz de dos perfumistas, dos mujeres, dejaron afuera a Natalie Lawson y Oliver Kress, que se venían cargando de la línea Gentleman, de las nuevas líneas Gentleman de este estilo, que nada tenía que ver, ya como sabemos, con la Gentleman tradicional, y bueno, acá nos vamos a encontrar justamente una fragancia diferente, que bueno, ya que por sí cuando la probé, me resultó totalmente, dije, wow, pará, vamos por otro lado acá. Así que bueno, vamos a sacarla acá de la caja, para que puedan ver más en detalle, les voy a dejar una aproximación por el costado como siempre. Acá adentro tenemos un código que bueno, nos va a decir justamente más información acerca de la fragancia. No sé si te nombré las perfumistas, no lo recuerdo, así que te las nombro ahora, que es Karim Dubreil Sereni, y también tenemos a Maya Learnout. Bueno, dos perfumistas que yo no las conozco realmente, supongo que para estar dentro de Givenchy, deben ser perfumistas súper reconocidas. Así que bueno, vamos a centrarnos en la fragancia. Ahora, como pueden ver, la botella, bueno, cambió, ya es un diseño diferente, con esta chapa acá en el medio, que a mí me recuerda siempre, como lo digo por ahí, a, no sé, me da la sensación a un automóvil que bueno, tiene este tipo de chapas o insignias sobresalidas. Y bueno, para poder ver con la Gentleman, la otra que teníamos, la Gentleman Ode Perfam, vemos que también tiene diferencia en lo que es el piso, la base. Una fragancia que me gusta, que no se puede ver en el interior, realmente en este caso no lo he notado, o si se ve, no, a trasluz tampoco lo noto. Pero bueno, vamos a probar por acá, por el costadito, un tapón que cierra bien. No lo recomiendo igual tenerlo del tapón, porque parece un poco frágil, se mueve. Así que vamos a probar por acá, por este costado, cómo sale la fragancia. Bueno, vemos que tiene una salida bastante aceptable, eso sí. Y bueno, como te decía, vos te aplicás esto y ya notás que es un aroma diferente, al menos así de salida, poco tiene que ver con las otras, pero sí que te va a pasar y aunque no esté declarado, a mí me da esta sensación a iris, no sé por qué será, pero bueno, como que te da esta sensación apolvada cuando ya lo lanzás por primera vez. Bien acompañado como una parte cítrica y también esto apolvado que está muy muy presente y bueno, por supuesto, para mí tiene que ver que tiene algo de ahí, de iris, no sé si el iris en sí, pero si no, como una recreación de este mismo por ahí detrás. Pero bueno, vamos a hablar de las notas que nos dice la marca que tiene y te vas a encontrar, por supuesto, una salida de cardamomo acompañado de la salvia. Luego en el corazón vamos a tener dos tipos de vetiver, vetiver de Haití y vetiver de Madagascar y también nos va a acompañar el Narciso. Bueno, vemos que tenemos una flor que es muy predominante el Narciso cuando está en fragancias. Ahora te voy a explicar qué pasa acá. Y finalizamos con un fondo, bueno, tenemos el palo santo, cedro y vainilla. Una fragancia que de por sí, ves que no tiene iris por ningún lado y viene a jugar justamente con esta parte del cardamomo. Un cardamomo que en la salida se siente, que le viene esta sensación un poco picosa, especiada, acompañado también de los acordes cítricos que están por aquí detrás de la fragancia y la salvia que está muy presente. Una salvia que viene a aportarle esta parte fresca, herbal, rica, aromática. A mí me gusta mucho este juego que tiene en la salida. Me parece una fragancia bastante rica en la salida. Cuando uno se huele esto, da la sensación y te dan ganas de verlo un rato largo. Y luego empieza poco a poco, como te digo, a aparecer el juego del narciso. Un narciso que está bastante controlado, que no es muy potente. Por ejemplo, si uno piensa en el narciso, te vas a ir seguramente a la Hermes H24. No sé si la conoces, pero bueno, si querés más o menos tener el narciso que está bien presente, en esa fragancia suele ocurrir eso. Acá, como te digo, está bastante más controlado. Tenemos el vetiver, un vetiver que empieza a aparecer poco a poco. Un vetiver que está jugado desde el lado más fresco. No es un vetiver más tirándolo amaderado o seco, sino que acá está bastante más fresco y herbal. Se siente esta sensación fresca del vetiver como recién cortado. Bueno, te da esta sensación. Cuando uno huele la fragancia, cuando te lees el brazo en este caso, lo vas a sentir también bien notorio. ¿Qué pasa entonces con esto? Una fragancia que, como te digo, arranca especiada, un poco cítrica. El toque apolvado del iris estaca, por más que no esté declarado. Yo lo siento. Me hace recordar mucho a la línea de Dior Homme. Un Dior Homme Intense, la Dior Homme tradicional, la de siempre, no la de nueva, la 2020, sino la tradicional. Me da como esta sensación a ese juego del iris que tiene esas dos fragancias. Aunque, como te digo, no está declarado. Pero bueno, Narciso está acá también presente, controlado, eso sí. Y bueno, por supuesto, como te decía el vetiver. ¿Qué pasa luego en la fase final de la fragancia? Bueno, la vainilla se va a hacer presente, obviamente, acompañado del cedro, acompañado del palo santo. Le va a dar este toque amaderado final. Dulzón. Un dulzón que está bastante también controlado. No es una vainilla súper presente o súper gourmand, sino que no viene a encararse desde el lado más dulce, que acompañe y que no sea molesto, que no sea agresivo. Bueno, una fragancia que de por sí, si uno se pregunta, che, ¿esto dura, no dura? ¿Cómo se maneja? ¿Proyecta? ¿Tienes tela? Una fragancia que a mí, mirá, me está durando alrededor de las ocho horas. Proyecta muy, pero muy bien durante la primera hora. Luego de eso ya se va muy cerca tuyo. Te lo aseguro que no va a ser una fragancia que proyecta lo loco durante muchas horas, sino que no. Primera hora proyecta muy bien. Luego de eso ya está cercana. Para que la puedan oler o para que la puedan percibir, van a tener que estar más que nada en un círculo personal. Porque si no, el que esté fuera de eso, muy difícilmente pueda llegar a percibir la fragancia. ¿Qué le pasó en sí? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Bueno, mira, yo me esperaba algo más. Realmente esperaba una fragancia que me vuelva loco, que me... no sé, una novedad. Esta fragancia como que en leves partes me recordó a otras fragancias. Me recordó un poco a la Le Mal Le Perfum. Por el juego del cardamomo con el iris. Sobre todo en la parte de la salida, como te digo. No es que sea igual, pero como que tiene algo dentro de ese aroma que me recordó un poco a eso. Sabemos que, bueno, la Le Mal Le Perfum tiene lavanda, tiene iris y tiene el cardamomo. Que, bueno, acá obviamente... y también en vainilla, por supuesto. Acá no tenemos el iris, no tenemos la lavanda, pero tenemos la salvia junto con el narciso. Que, bueno, pueden que hagan un juego dentro de lo similar. También me recuerda un poco a Phantom, de Paco Rabanne, el robotito. La parte sobre todo vainillada del final, con un poco de vetiver. También tiene lavanda esa fragancia. Entonces como que te lleva un poco a pensar en otras fragancias ya conocidas. Que ya tenemos, que han salido en este último tiempo. Por eso te digo que no es un algo novedoso, no es una fragancia diferente. Sino como que juega un poco con varios aspectos de otras fragancias que tenemos en el mercado ya hace tiempo. Dior Homme Intense, como te dije, Le Mal Le Perfum, Phantom, de Paco Rabanne. Te va a recordar también un poco a la Gentleman Reserve Privé, en cierto punto. Sobre todo de la línea anterior de Gentleman. Y bueno, si a mí me preguntás, Gonza, ¿para qué la uso? Yo creo que es una fragancia que la puedes utilizar en el día a día, tranquilamente, durante todo el año, sin problema alguno. Otoño, invierno, primavera, día, noche. Yo creo que va muy bien en cuanto a eso, para un trabajo. Para una cita también, ¿por qué no? Para una salida nocturna, también. No creo que sea una fragancia que destaque mucho. Salvo la primera hora, luego eso ya va a estar más cercana. Pero bueno, si vos me preguntás a mí, ¿es tu preferida para el día a día dentro de Gentleman? No, no lo es. Tengo que elegir yo, a mí me gusta mucho más esta Gentleman Eau de Toilette, de la línea de Natalie Lorson y Oliver Crest. Esta es mi preferida. Yo esta te la recomiendo 100%. Bueno, iris, pera, tenemos cuero. Una fragancia espectacular que me encanta. Pero bueno, no viene del caso en este video. En este caso, una fragancia que, bueno, es aceptable, gusta, trae halagos. Eso sí, si preguntas si gusta o si no gusta, te van a decir que sí. Me pasó también que la primera hora me dijeron un cheque rico colés. Luego de eso, si te acercaste, la pueden llegar a notar, como te digo. No es algo que te vayan a decir halagos a lo loco. Si no durante la primera hora, donde se nota un poco, ahí sí. Pero bueno, una fragancia que me dejó un poco que desear. Me esperaba algo más. 8 horas, como te decía, la duración está aceptable. Eso sí, ojo, hay que reconocerlo. Las fragancias hoy en día no duran mucho. En este caso, 8 horas en la piel va a estar. Durante la primera hora proyecta más. Luego ya está más cercana. Pero va a estar ahí acompañándote. En ropa esto dura muchísimo más. Dura hasta el otro día, seguramente. Y bueno, una fragancia que, como te digo, me dejó un poco que desear en cuanto a eso. Aunque sea un aroma lindo, encantador, seductor, sensual. No llegó a cumplir con mis expectativas. Entonces, por eso yo le tengo que dar un puntaje aprobado. Un 6 de 10. No mucho más de ahí. Y bueno, por supuesto, si sos nuevo por acá, te invito a suscribirte. Esto fue todo por hoy de la reseña de esta fragancia. Pásate por mi Instagram, que es Goncelguien bajo Parfum. Queda flotando por acá al costado. También tengo TikTok, que también es Goncelguien bajo Parfum. Y bueno, por supuesto, te agradezco muchísimo por estar aquí como siempre. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció la fragancia. Si te gustó el video, regálame un like. Y compartilo con quien crees que le puede llegar a interesar. Que me ayuda a seguir creciendo día a día.